Bien, este es 3D Max y voy a explicar aquí cómo hacer el ejercicio del rebote de la pelota. La manera de movernos en esta interfaz, si queremos ampliar algo es con Alt W, amplia o reduce los visores. Y para crear cosas tenemos esta pestaña crear, este nivel que es geometría y dentro de geometría tenemos estas categorías. Voy a crear una caja en el visor de top, luego muevo hacia mí. El cursor me va a dar este grosor. Ahora voy a hacer una esfera en la parte de arriba, presiono W igual que en malla y para restringir el movimiento en un eje pongo el cursor sobre la flecha que quiero modificar. Si presiono Z, este es un ajuste en ventana, estoy girando el scroll y aquí coloco con precisión la pelota. Bien, para configurar los tamaños en Rendering, Render Setup, aquí en Custom le vamos a poner 960 por 540. Y ya, de aquí podríamos hacer un render, pero no vamos a trabajar con Render, sino con Graph Viewput. Entonces cierro la ventana. Y para configurar el tamaño, le damos clic aquí en Time Configuration y aquí en Custom le vamos a poner 24. Lo demás lo dejamos como está. Y para animar hay que activar este botón Auto o presionar la tecla N, se va a poner de color rojo. Y lo primero que voy a hacer es voy a avanzar en el tiempo de acuerdo a los tiempos que tenía asignado de acuerdo a mi planeación. Aquí estoy apretando el scroll del mouse, no tengo que apretar Alt como en Maya. Y voy a poner la primera posición por aquí. Después, en este programa, puedo apretar el botón, perdón, el punto en el teclado. Entonces, mi primer tiempo va a estar en 10 o pude haber movido esto para acá. Muevo ahora hacia abajo y hacia adelante. Si quiero ver la trayectoria, le doy botón derecho, Object Properties, trayectoria, ok. Y puedo ver esto aquí. Entonces, avanzo ahora al 19. Vuelvo a subir. Muevo hacia adelante. Avanzo ahora al 28. Muevo hacia abajo. Luego hacia adelante. De hecho, puedo ampliar esta vista al W. Avanzo ahora al 35. Después al 42. Voy a moverlo directamente. Si pongo el cursor en esta parte y se pone de color amarillo ese cuadrado. Avanzo al 52. Luego al 56. El 60. El 60. Aquí voy avanzando ya en tres o en dos fotogramas. Bien, para corregir el movimiento de esto, me voy al editor gráfico, editor de curvas, abro el objeto que es la esfera en transformar, recuerden que podemos transformar tres cosas básicamente de cualquier objeto, posición, rotación y escala, en este caso es posición. Voy a abrir la parte de la posición en Z y todos estos de aquí abajo, aquí en mostrar, puedo romper las tangentes y moverlas manualmente. Recuerden que este de aquí siempre que algo rebota va a estar más separado que cuando hace contacto. Entonces esta siempre deberá de estar un poco más abajo. Y también evidentemente depende de esta posición que tenemos de aquí hacia abajo, que es la fuerza del impacto. Puedo girar el scroll también o aplastarlo para moverme. Y estos pues en realidad ya son muy bajos. Aquí no rompí estas dos tangentes. Si presiono control en el max es para sumar algo que ya está seleccionado. Romper tangentes. Bien, cambia la trayectoria de esto. Podemos verlo mejor con Shaded. Y bueno, hay que ajustar aquí algunos puntos porque esto está demasiado largo aquí. Lo voy a ajustar como hice en el otro video, en el editor gráfico. Tomo esta tangente y la voy a estirar para que existan. Nunca hacia arriba porque se mueve de una forma que no es normal. Tal es al frente sí. Entonces aquí aparecerían más puntos. En esta parte. Voy a ponerle un material para agregar el giro que no hicimos en el otro. Presiono la tecla M. Van a aparecer los materiales. Y ya no voy a animar. Es importante desactivar esta opción porque los cambios que hago. Si pongo el tiempo por aquí, muevo algo, se va a quedar grabado. En Diffuse es el shader que le va a dar color o mapas de bits a esto. Escojo este que se llama Checker. Como muy básico. Lo arrastro aquí. Y le voy a dar clic en esta opción. Mostrar el material en el visor. Y voy a agregarle el giro aquí. Entonces. Activo nuevamente Auto Key. Me voy a esta parte. Botón derecho, Rotar. Arrastro. Vamos a ponerle Play. Y aquí si yo pusiera una escuadra sobre la pantalla. Vería que esto no es normal que esté hacia atrás de esa línea. Si no. Tal es un poquito adelante. Entonces los voy a ajustar. Manualmente los puntos de arriba. Podríamos dejarla a la mitad y está bien. Pero si se va un poquito hacia adelante. Acentuar como esa parte. De que es más lenta la subida y más rápida la bajada. Voy a ponerle aquí World Frame para ver a través del objeto. Podría estar incluso un poco más arriba. Dado que aquí no hay como una constante. Debería de ser como una curva. En esta parte también. Hacia adelante. Hacia acá. En estos, bueno, pues ya estos botes, micro botes son tan pequeños que ya no se notaría mucho. Y también aquí hay una distancia muy larga en esto. Voy a ajustar un poco más para atrás. Para que cuando lo reproducimos sea como la suma total de todas estas modificaciones. Tenga un mejor aspecto. Ok. Ahora voy a agregar más fotogramas. Si presiono Control Alt en el teclado y no lo suelto. Y luego el botón derecho del mouse y arrastro a la izquierda. Aparecen más fotogramas. O podría agregarlos desde aquí directamente. Por ejemplo, no sé, ponerle 100 o 110. Le damos Enter y ya aparecen aquí. Pero vamos a dejarlo con los 90. Está bien. Aceptar. Ahora son unos 10 fotogramas. Voy a mover esto un poco hacia adelante. Presione Control Z. Voy a irme al 85. Lo muevo un poco nada más. Y lo voy a girar. Un poco. Ahí está. Vamos a ponerle Shader. Play. Es importante, por ejemplo, en el editor gráfico. Ahora que puse la rotación, que va a ser rotación en Y. Esta curva está bien. Es una extensión de esta. Igual que la posición. Esta parte de aquí es lo que se extendió. Y deberían de ser muy semejantes las líneas. Para revisar esto, primero quito el Auto Key. Puedo presionar Shift F. Este encuadre amarillo me dice que esto es lo que va a salir. El encuadre de lo que va a salir en el video. Tengo que presionar Control X para entrar al modo experto en Max. Y aquí en Tools, Preview, Grab Viewport, puedo hacer lo siguiente. Se abre esta ventana. Y le digo que quiero que la animación sea del 0 al 90, como lo tengo aquí. 24, aquí está bien. Porcentaje de salida. Tuve que presionar, activar el modo experto, porque de lo contrario. A veces en el Max se queda por el 95 o el 98%. Tiene que ser al 100. Esta opción de aquí es importante. Mostrar los números de los fotogramas. Me va a salir ese número aquí. Y voy a cambiar a Shade. No realista para que no me genere sombra sobre el objeto. En salida. Vamos a ver aquí la información que nos pide. Compresión. Este está bien. Video 1. Aceptar. Visor de frente. Le ponemos crear. Aquí podría haber desactivado la opción de la trayectoria. Voy a dejarla así. Este es el número de los fotogramas. Va a ser, como es el tipo de compresión, va a ser un AVI. Pero ese AVI después lo podemos convertir con el QuickTime en .move. El video lo va a generar en la carpeta de 3DS Max. Y normalmente siempre abre el video después de que hace el... De forma esto un poco, pero ahorita lo va a ajustar. Es en la carpeta de Previews. Yo ya hice un atajo del escritorio. Pero estaría en... Documentos. 3DS Max. Previews. Aquí están los archivos. Les va poniendo estos nombres. Yo le cambié los dos últimos. Vamos a ver cómo quedó aquí. Ok. Anda un poco lenta la RAM. Y por eso se ven esas pausas raras. Salud. Gracias, ay. Tort声is. Gracias. ¡Waah!